bienvenidos a la feria internacional del libro 2023 estamos súper contentos de estar nuevamente en esta experiencia increíble y pues por tercer año consecutivo y una vez más grande que nunca con autores internacionales y siempre nuestros amigos porque ya somos amigos aliados compañeros de este evento no con el cual hemos nacido tanto como autores y nosotros como parte de colaborar de este proyecto o ser sólo nos falta socios de verdad tenemos que hacer algún negocio verdad así pero 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 buenas cuentas para que nos dure la amistad buenas cuentas te tenemos de nuevo acá porque el año pasado seguimos platicando de una publicación anterior y este año pues tener una publicación nueva y nos queremos pues empapar un poco de lo que tienes para este año con este nuevo libro que me hace como con canas al aire o sea es la misma frase de canitas al aire es la misma frase un poquito ok tiene un poco de juego de palabras qué es lo que pasa ya sabemos lo que significa canas al aire verdad yo supuse exacto entonces jota hbo gran josé hbo gran tiene su fama tiene su trayectoria escribiendo novelas entonces como esta es una colección de cuentos y micro relatos no es con lo que normalmente la gente me tiene asociado entonces aunque estoy casado con la novela me tiré unas canas al aire con los cuentos excelente por ahí viene el asunto originalmente se llamaba al son de la docena porque eran sólo 12 pero fueron creciendo fueron después y revisando ya al final primero eran 13 y dije ok ya va a ser 12 más 1 de ayer eran 14 de ayer eran 15 ya iba por 18 en un momento y ya el nombre no cabía más caliente era peluca completa ya de tanto cuento si no hay aquí un mechón que parece una tongo lele pero no hallaba que ya el nombre no aplicaba entonces empecé a jugar con el nombre empecé a darle vueltas y al final llegamos a este porque me gustó el doble sentido el sentido claro ese juego de palabras que es y los cuentos así no son tan pícaros algunos y tienen un poquito de todo tienen del el primero ya he recibido quejas porque hace llorar a la gente tiene un final un poco triste no lo quiero adelantar pero hay diferentes cosas que me han servido para experimentar y desarrollar mi arte que es lo que me gusta de hacer los cuentos pícaros el que los lea picaramente entonces claro de todo está los cuentos no son los pícaros pícaros el que lo lea así el que lo malinterpreta el que lo malinterpreta verdad jose pasaste de tener pues obviamente un estilo ya muy marcado por lo cual la gente te seguía y todo los retos que tuviste en este cambio de formato pues bueno el cambio de formato básicamente va a varios niveles uno generalmente mis novelas han sido publicadas en inglés en eeuu entonces ya este en español ya es un reto verdad pero éste estaba pensado para mercado local para honduras entonces he recibido muy buenos comentarios otra de las razones es que pasé de novela a cuentos correcto y estos cuentos algunos de ellos ya habían sido publicados previamente hay uno que fue publicado por la revista de julio julio escoto otro fue publicado en españa en la revista criticarte otros fueron otros fueron publicados en revistas digitales en eeuu y esos los traduje traduje como dos o tres no no muchos otros si fueron escritos originalmente en español y el uno de los más recientes es uno que se llama aliento de dragón que es un micro relato que casualmente ganó un premio perdón aliento de dragón aliento de dragón casualmente ganó premio es mi primer premio bueno el segundo pero es mi primer premio por micro relato relato y fue en una un concurso auspiciado por unitec o canso tex se iba pero es el mismo grupo de un rey entonces me da pues me llena de orgullo decir de que gané el premio en ceiba en unitec y aquí estoy ahora en unitec en la feria de libros presentando donde se gana incursionando ya oficialmente ya lo presentaste al público en conferencia de prensa y todo contame las reacciones directas a la gente se acercó lo miró de primera mano porque si me dices que habías tenido como uno un casi ligero atraso pero de ahí todo salió súper bien todo fue la interacción con la gente el día de la conferencia eso fue en el humboldt institute que es una escuela de alemán que hay aquí en san pedro sula que se ha estado incursionando en eventos culturales correcto ellos nos invitaron a hacer la presentación allá y estuvo muy bien tienen un área muy bien definida teníamos varios problemas estaba cayendo una tormenta alguna gente se atrasó por la lluvia son alemanes les gusta la puntualidad pero querían empezar temprano por la rigidez la puntualidad con lo que se le conoce a los alemanes a la lluvia nos atrasó un poquito se atrasaron los libros este libro fue pues impreso en eeuu y llegó aquí a través de un servicio de courier y se tardó en llegar entonces a presión así todo pensé que iba a ir una hubiera sido la primera vez que iba a tener una presentación de un libro con sólo dos libros dos ejemplares pero no llegaron y logramos salir a la gente siento yo que le gustó hubo bastantes preguntas e hicimos nuevamente una presentación en conjunto con mi mamá que ya está sacando un nuevo también más adelante creo que no quiero adelantar del tema de cuando va a salir antes que vos o después yo creo que lo va a poner antes que vos ok entonces ya nadie le va a entender vamos a jugar con la línea del tiempo a ver qué sucede perfecto no entonces ya a la gente pues si le gustó llamó la atención y ya me han hecho comentarios del porque creo que empecé con uno que tal vez no era el correcto para empezar tiene un final todavía si tiene un final muy inesperado que ya he oído algunos comentarios me alegra si están hablando del libro bueno está bueno que donde lo podemos adquirir directamente de amazon tienda actualmente está en actualmente está disponible ya está en amazon disponible digital y impreso ya están las dos versiones que estamos en la feria del libro los 23 días que va a durar correcto y posteriormente lo vamos a colocar en algunas librerías en san pedro sula la primera que tengo en mente es guacamaya pero estoy buscando otras dos para ampliar el correcto el área de cobertura correcto súper bien nombre jose muchas gracias de verdad porque me intriga la verdad que el primer año fue una evolución el segundo pues fue algo diferente que tenemos por tercer año consecutivo presentando nueva publicación y sobre todo un formato y un género sería no es otro formato sí formato género de novela cuento y tenés pensado proyecciones presentaciones con el público del micro que micro cuento no sería sí micro relato en la estás entrando hay otras líos así de hecho por una de esas vueltas del destino este fin de semana coincide con el encuentro centroamericano de minificción en tegusigalpa y como no pude ir por estar aquí si me invitaron a la presentación virtual el domingo soy miembro también y allá voy a leer vamos a tener una presentación sólo van a ser dos suscriptores hondureños que vamos a participar en esa presentación y uno de ellos pues aquí su servidor es el que estamos entrevistando en camaleones podcast express nombre jose muchas gracias ya sabes estamos a la orden y pues éxitos en las nuevas publicaciones los nuevos proyectos y pues tenemos pendiente el podcast completo episodio completo y dejarnos descansar un poquito que en deuda muchas gracias a la orden